Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montoné, el bidón no ha llegado. Ya fui a restar a la iglesia, puse un santo de cabeza, el bidón no ha llegado. Llega tu el nuevo santo morel, que ya destroce corazones, el bidón no ha llegado. Que olvido con el tesarudo, parece que bien empurró, que olvido con el desgraciado. ¿Cómo es que? A un soporte máscara, que ya destroce corazones, el bidón no ha llegado. Llega tu el nombre, que ya destroce corazones, el bidón no ha llegado. Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Llegué al amanecer No lleno el fin Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, chiquitito Llegué al amanecer No lleno el fin Se olvidó mi corazón Y es que viene un burro, chiquita, madre Llegué al amanecer No lleno el fin Se está siendo tonto En alguna esquina No lleno el fin 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 Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Gracias, gracias A ver, ¿qué están vistiendo?